En un mundo de cristal te perderá Tanta buja y hueso en la mina En un mundo de cristal te perderá Tanta buja y hueso en la mina Abrimos ventana a la música en nuestro canal YouTube de Revista Lugar de Encuentro para toda Málaga Hoy en nuestro medio de comunicación vamos a recibir a Mario y a William del grupo malagueño Siriyab, una banda de rock andaluz procedente de Benalmádena y que presenta su nuevo álbum El Arte de Vivir Será en el auditorio de Benalmádena el 11 de octubre a partir de las 9 de la noche Pero antes que nada vamos a ver quiénes son ellos, vamos a conocerlos Vamos a saber de su trayectoria y vamos a dar saluditos a William y Mario Buenas tardes Buenas tardes Hola, ¿qué tal? Pues bienvenidos al canal YouTube de este medio de comunicación como Revista Lugar de Encuentro Porque queremos conocerte de ustedes, ya que sois una banda malagueña de aquí Pues qué mejor que promocionaros y conoceros más de cerca Un placer, muchas gracias por invitarnos Muchas gracias, sí Yo siempre digo, después de haber oído a vuestra formación, de que el robo andaluz está muy vivo Sí, bueno, de hecho, a ver, yo personalmente, bueno, nosotros que somos principalmente los compositores de casi todo el disco y demás Yo no lo categorizaría como rock andaluz en sí, ¿vale? Va un poco más allá Sí es cierto que nuestro origen y la esencia es rock andaluz, ¿no? Sí Pero sí que es verdad que a nosotros nos gusta llamarlo un poco, no sé, un poco rock o metal, flamenco, ¿no? Algo distinto, ¿no? Algo porque sí que es distinto De cierta manera no es un poco lo convencional dentro de lo que se esperaría como rock andaluz en sí, ¿no? Sí, sí Sí, totalmente de acuerdo Vosotros, de hecho, no sois dos personas, el grupo es grande, sois seis Sí, sí, somos seis componentes Sois seis componentes ¿De qué punto de Málaga? Pues la mayoría de aquí de Arroyo de la Miel Y hay uno de Málaga y uno de Torremolinos El resto somos todas de Arroyo de la Miel ¿Y cómo os conocéis? Bueno, pues eso surge a través de un concierto que sale Yo siempre tenía muchas ganas de hacer un homenaje a Triana Y sale un concierto y, bueno, pues se empieza a buscar músicos Y aparecen, pues todos los músicos que se necesitan Y, bueno, ahí fue cuando conocí a Will Y era como lo que me faltaba a mí en mi proyección, ¿no? Digamos, ¿no? Musical Y, bueno, aparte del resto, ¿no? Y ahí, pues empezamos a trabajar sobre el homenaje a Triana Empieza a funcionar y, bueno, pues empezamos a trabajar a tope con ello ¿De qué fecha? ¿De qué fecha estáis hablando? Lo de conocer Estamos hablando de 2017 Vamos, habéis vivido juntos hasta una pandemia Totalmente, totalmente Pues sí, ahí ha sido donde se ha fraguado ya el disco nuevo de canciones propias A tope, ¿no? La pandemia Ya veníamos de antes, ya te digo que desde que empezamos Los dos primeros conciertos que hicimos Ya Will y yo estábamos empecinados en hacer temas nuestros De no tocar nada de nadie Lo que pasa es que, bueno, pues ahí con el rollo de la pandemia y todo eso Pues nos ha parado un poco la historia Pero bueno, ahí seguimos El disco está hecho Qué bien, ¿y prontito se va a estrenar? Muy pronto Muy pronto, sí, muy pronto Y ganas que tenemos ¿El estilo de vuestro grupo cuál sería? Me había hablado de Triana, pero ¿qué estilo tenéis? Es que es difícil, es difícil de definir Y no quiero dármela de innovador, de inventado, un estilo nuevo Pero sí que es cierto que nuestras influencias son muy distintas Muy variopintas Y no lo he querido llevar, como he dicho antes justo Al plano de decir el clásico rock andaluz, ¿no? Ese rollo, digamos, típico, ¿no? De Medina Zara O te tienes que ir ya antes, ¿no? A la Meda y ese tipo de cosas Triana Y hay muchos grupazos antiguos y más modernos, ¿no? Esto siempre he querido llevarlo un poco hacia el plano más moderno Sin olvidarnos de la esencia Porque a mí me gusta mucho el rock clásico El rock progresivo Pink Floyd y ese tipo de cosas Pero sí que es cierto que tiene un toque un poco más duro Un poco más progresivo Un poco más flamenco real Porque Mario realmente es una persona que viene de cantar flamenco Bueno, él luego lo explicará Entonces, a nivel compositivo Mi idea era salirme un poco convencional De lo que se ha hecho en la historia en España, en Andalucía Pero cogiendo esa esencia y llevándolo, intentando llevarlo al siguiente nivel Por así decirlo, ¿no? Ajá A crear algo nuevo A decir, a que Zirjab, que la gente escuche Y que a partir de nosotros la gente diga Oh, este grupo es rollo Zirjab, ¿vale? No Zirjab es rollo Medina Zala, por ejemplo ¿No? Por citar alguno, ¿no? Esa es la idea Entonces, es difícil Nosotros tenemos muchas bromas acerca de cómo llamar al estilo, ¿no? Flamencore, de broma, ¿no? De metal, flamenco No sabemos todavía ni cómo llamarlo Pero sí que anda entre el rock progresivo Hard rock, metal, progresivo, flamenco Y luego, en fin Por ahí va el tema, ¿no? Es raro Tú y Mario, ya que os tengo esta tarde aquí en el canal YouTube ¿Os dedicáis al mundo de la música o es como hobby? Contando un poco de cada uno de vosotros Bueno, es difícil Yo llevo desde los siete años tocando la guitarra y cantando Bueno, aprendiendo desde los siete años Todo de forma autodidacta He estado muchísimos años viajando por todo el mundo Con entidades como Turismo Andaluz Patronato Tura España Y todo ese tipo de cosas Y bueno, siempre me ha gustado mucho el rock Y me ha gustado mucho la música en general Todos, ¿no? Sí Pero entonces, pues claro Mi raíz, la que yo traigo es la guitarra y el cante flamenco ¿Entiendes? Entonces, pues Pues eso, pues al unirnos nosotros Pues sale lo que estamos hablando Sale una cosa rara, en verdad Claro, respecto a lo que dice Mario Ya te digo, en el grupo somos seis, ¿no? Y muchos, casi todos de ellos tienen trabajos paralelos, ¿no? Porque como sabes, a día a día es complicado vivir solo, exclusivamente de la música Yo, por ejemplo, sí tengo la suerte De, entre comillas, porque también es sacrificado y tiene cosas De vivir de la música y de la, digamos Variedad de distintos trabajos de la música, ¿no? Por ejemplo, músico de sesión, productor, profesor de guitarra Y aparte tenemos la banda Pero dedicarse cien por cien a la banda Es complicado Es lo que nosotros pretendemos, ¿no? Pero es difícil Y casi nadie se puede dedicar a eso Ahí está, eso es lo que al final te quería responder Eso, que yo, por ejemplo, en mi caso Pues sí, me tiran muchísimos años trabajando Pero a la vez he tenido que llevar un trabajo Porque yo tengo familia y tengo niños Y bueno, hay épocas buenas y hay épocas muy, muy malas Entonces, de hecho, tienes que trabajar De hecho, yo soy un trabajador como otro cualquiera A diario Y bueno, y después, pues todo el tiempo libre que tienes lo dedicas a esto ¿Cómo va la gira? ¿La gira de verano? ¿Qué tal? La gira, la verdad que no nos podemos quejar Este año había muchas cosas Y se han caído muchas también Pero la verdad que es muy bien Llevamos este último mes Hemos hecho un montón de conciertos muy guapos Había estado en Mija, ¿no? Vaya Torremolino también Sí, estuvimos en la feria de Mija Veníamos el día de antes Veníamos de Niebla, de Huelva Hemos estado en Plaza de la Mezquita Cerrando el ciclo que hacen de cultura En la calle ¿Qué más? El sábado pasado estuvimos en Tolos El día 30 de septiembre Estamos en Torremolino En la feria de Torremolino Carihuela también estuvimos En Puerto Marina No sé Varios sitios En Sevilla, en Marchena Y recorrido gran parte de Andalucía Mira qué grande Pues más, más queremos, queremos más Esta tarde Estáis haciendo la entrevista Desde un lugar Que a su vez es vuestro estudio de grabación ¿Podría enseñarnos parte del estudio de grabación? Sí, esto es nuestro templo A ver Sí Headquarters Aquí tenemos básicamente A ver, voy a dar la vuelta Tenemos aquí Vale, grabamos Donde hemos grabado todo el disco de hecho Íntegro, ¿eh? Y luego tenemos Ahora voy a correr la cortina Y a ver si puedo mover mucho No puedo mover mucho la webcam Pero algo podemos ver Sí, pero Ábrela que la audiencia vea Ahí tenemos Y al fondo se divisa Nuestro local de ensayo A ver si enciende la luz Ahí pasa Imagino que pasáis muchas horas En ese lugar Efectivamente De hecho, cuando terminemos la entrevista Aquí nos quedamos allá con todo el grupo Luego vienen los demás Claro Menos de las que quisiéramos Pero vaya Eso, perdón Claro, quería decirte eso Quería deciros eso En los próximos días Se va a presentar Lo que es vuestro nuevo trabajo ¿Cuánto tiempo ha supuesto prepararlo? ¿Cómo lleváis los ensayos? Porque lo vais a presentar en Benalmátena El 11 de octubre Sí, en el auditorio de El rollo de la miel Frente al selvo Pues Nada, pues Llevamos pues todo este tiempo de pandemia Que hemos trabajado a través de Zoom Y entre Will y yo Componiendo el disco Y grabando Y bueno, yo cuando pudimos salir a la calle Pues nos vinimos para acá Y empezamos a grabar Y después uno por uno El resto de músicos Y bueno Y trabajando Pues llevamos Yo creo que casi un año ya Con los ensayos Y montando cosas Aparte de llevar otros proyectos también Que El otro proyecto que llevamos De los de Mena Adriana Y bueno Aparte también Perdón que te interrumpa Estamos montando Lo que va a ser el show referente A la actuación Porque nosotros No solo vamos a dar No solo vamos a tocar Sino que también hay un show Que va con La actuación Donde lleva baile Donde lleva Bueno, varias cosas Audiovisual Entonces pues estamos ahora Ya ultimando Esos detalles Y nada Y bueno Hacer mención un poco también A los demás del grupo A Dani Teclista Que también ha arreglado Muchas partes del disco A las últimas incorporaciones Como son Esteban Somos Sierra al Bajo David Arroyo a la batería Todos viejos Conocidos Grandísimos músicos Y muchos de ellos Amigos De toda la vida O sea que muy bien También Isaac Que es nuestro percusionista De hecho Percusionista de Mario Muchísimos años Bueno, él puede hablar mejor Lleva conmigo Desde los 17 años Y bueno Y tiene 30 y Así que Y todos los viajes Que hacemos nosotros Y las cosas que hacemos De flamenco Él siempre Mi mano derecha Vaya Yo quería saber ahora A lo largo de vuestra trayectoria Alguna anécdota a destacar Que imagino que tendréis Muchas anécdotas a destacar Con el público En los conciertos Contamos la del otro día Y a partir de ahí Sí, ya la tenéis que contar La última que pasó Fue justamente En el concierto de Mijas Del otro día, ¿vale? En el que teloneábamos Curiosamente lo he dicho antes Sin pensar además A Medina Zara Entonces Nosotros íbamos presentando En ese show El homenaje a Triana Y ellos también han sacado Un álbum homenaje a Triana ¿No? Sí Posterior al nuestro Nosotros íbamos 5 años Haciendo eso Y ellos lo han sacado Un año escaso Y ellos están tocando ahora Referente también a Triana ¿Qué pasa? Que cuando llevamos Tres canciones Se nos acercó Se nos acercó El promotor Que me ha contratado A los grupos Nos dijo que no podíamos Seguir tocando esas canciones A lo que dijimos Que muy puesta Entonces la que me fui Me reuní allí Todo eso En mitad de la actuación Mario se tuvo que improvisar Un fandango Tuvo que cantar Tuvo que dar la cara Delante de Todo Mijas Porque estaba Mijas Entero allí Y la gente entregadísima Con nosotros Hay vídeos que lo demuestran Podemos verlo en Facebook Una pasada Y me fui allí Hablaba con la manager De Medina Zara Me dijo que Que no podíamos Que estamos tocando Los mismos temas Que iban a tocar ellos Anda A mi nadie me había dicho nada Y bueno Seguimos tocando Y a la cuarta canción Nos tuvimos que bajar Desde el escenario En mitad de la actuación Nada Nos disculpamos con el público Y el público Entre una maraña De abucheos En contra de la organización Y ovaciones a nosotros Pues Nos bajamos de allí Después de llevar No sé cuántos años A mi nunca me había pasado eso Yo he tocado Miles de veces Y él habrá tocado millones Y a mi nada Me había parecido O sea Nunca en la vida Nada parecido Total Que fue una anécdota Pero Con mal sabor de boca Bastante mal sabor de boca La verdad que sí Nos quedamos Con el apoyo del público Que fue impresionante Vamos Las redes ardieron Y siguen ardiendo De hecho A día de hoy Es que todavía veo Comentarios Y demás Por todas las redes sociales Pero Sí Fue una anécdota Extraña Cuanto menos Sí extraña Porque yo he trabajado Con mucha gente De primera línea Y a mi nunca me ha pasado Ese tipo de cosas Ni al revés Te apoyan Y te ayudan ¿No? Pero bueno Bueno Ya está Son cosas que Que pasan a veces Pero vamos Nos ha pasado de todos Los conciertos A mi por ejemplo Así personal En un concierto Que tocamos Abriendo para la húngara Creo que fue La húngara y el canijo de Jerez La húngara y el canijo de Jerez Aquí en Torremolinos además Estaba en la segunda Tercera canción Yo soy muy saltarín Yo soy muy de moverme En el escenario Pero yo un bote Y se me partió Se me partió la correa De la guitarra Se me partió Directamente ¿Y qué pasó? Que no tenía otra Tuve que tocar Entre Entre el monitor La guitarra desenganchada Con el pie puesto en el monitor Y luego sentado En algunas canciones Nada El bolo salió perfecto Pero que fue curioso Ya desde entonces Tengo eso Pero igual Yo llevaba 15, 16 años Tocando 8000 conciertos Haciendo el loco Saltando Haciendo locura Y no me había pasado nunca A ver es que se rompió Directamente Se partió Entonces fue como Hostia Por poner otras Hay muchas de ese estilo Y con el público Bueno Bueno Ha pasado un poco de todo También Bueno Ya está Anécdota No dejan de ser anécdota Unas con mejor sabor de boca Otras con menos sabor de boca Pero no dejan de ser anécdota Las personas interesadas En adquirir Entradas Para disfrutar De este nuevo disco ¿En qué lugares Y cuál es el precio De las mismas? Pues Mario Cógete El cartel Tengo por aquí el cartel Aprovechamos Lo enseñamos Ahí tenemos No sé si se verá De hecho Pero bueno Aquí tenéis 11 de octubre Decid de todos modos Los puntos En los que está Ok Sí pues mira Podéis comprar En la arboristería En Pura Vida Natural Que está en la calle Victoria en Málaga En otra arboristería Que hay en Se llama EcoAloe ¿Vale? También en Málaga Sí En la calle José María Garnica 11 Luego también En Dash Music Store Que es en La plaza mayor De Arroyo de la Miel Cerca del Colegio La Paloma Sí Y luego también En Barreto Café Que está en La abrigada Juan Miró En Torremolinos Luego hay otro ¿No? En Mijas Sí Se ha puesto en Mijas En la Peña del Caballo Ahí también Y creo que había otro En el Arroyo ¿No? En En Centro de Informática Tengo Puede ser Sí Pero no me acuerdo Hay posibilidad ¿Hay posibilidad De adquirirla En alguna dirección Por internet Las personas que sean De otros puntos de Málaga? Hay un teléfono ¿Vale? Que es el 687 98 52 00 Donde ahí se pueden reservar también ¿Vale? También igual nos pueden mandar Mensaje directo Tanto en Instagram Como en Facebook Si nos tenéis Ya por oficial Nos podéis seguir Igual Por mensaje directo Y ya bueno O se quedan O se envían O incluso En la misma puerta También Reservándola También se puede hacer Entonces bueno Hay multitud de opciones ¿Vale? Tanto telefónicas Como físicas Como por internet Muchísimas gracias Por atender Al canal YouTube De Revista Lugar de Encuentro Y recordamos Esa cita Para el día 11 Que todo salga Estupendo Que va a salir Y a disfrutar De vuestro estilo musical Gracias Muy bien Muchas gracias Allí os esperamos Gracias Gracias